Vivo mi popo vida, no le importa a nadie Ando en las calles, luego me confunden Hablan de mi nombre, encima mienten Siempre voy y vengo, ellos no saben dónde La vida les consume, en la calle ellos presumen Dinero dicen que tienen, por eso los clientes se venden Y pierden la dignidad, yo siempre he vivido mi bella época Me mantengo, yo quiero vivir la vida loca Y no me vendo Money no fi buy potion Money no fi buy potion Every day, every night, I have to pray for God Quiero vivir libre aunque comandé en down Muchos me persiguen y yo subo la marea Estoy aquí arriba y aquí no se marea Yo no sé no de for the money, I make my work, I defend my own team Money no fi vaiposhin, automatin, foshekasehani Den de toc toc na street, any day den de bon tori Den de toc toc na street, any day den de polo tori Money no fi vaiposhin Money no fi vaiposhin Money no fi vaiposhin Money no fi vaiposhin Moni no kiba y poshin Atu wola atu, atu wola won Moni no kiba y poshin Atu wola atu, atu wola won Moni no kiba y poshin